Al lado de la ruta del Paso San Francisco, que comunica a Chile, en este caso, con Argentina, a la par va toda una vía. Pero esta vía, parece que haya ocurrido algo, que por ejemplo en lugares como este, en lugares como este, la vía pasó a ser inexistente. Gracias, tenemos la vía. Hola. Hola. En un lado ahí está la vía. Y sigue, pues sigue el normal. Y ahí sigue la vía. Nos informaremos, para ver esta vía, de qué época es, de qué época está. Ah, fuera de San Luis. Ahí está la vía. Volada, a ver cómo se fuera de qué. Uy, es que sube con tiempo. Y acá, voy a ver, hay una especie de estación. Y sí. Sin duda que está, ha sido una estación pegada a la vía. Estamos moviendo la vía, que acompaña al Paso de San Francisco. Y acá tenemos un cartel. La vía sigue. Ah, estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Acá en la parte de las vías. El segundo de estos tanques que veo, no sé, pertenece, 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 no lo queréis, seguramente. Paso Internacional San Francisco, sector Chile. Paso San Francisco, comienza, aparentemente, comienza de tierra. Hola, ¿me va a comer el teléfono? Hola, amor. 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 Acá, más que claro, es una estación del carro carrero. En el lado de la estación hay uno de esos tanques que supongo que era agua para las locomotoras a vapor. Y hay una construcción arbolada que ha sido la estación del carro carrero. Hace muchísimos años. Y ahí también va la vía del tren. Que se le fue el terraplén. Estos son los constantes cambios del terreno. Porque ahí abajo ha pasado agua, ha pasado un río. Bueno, seguimos por Paso de San Francisco. Todavía falta mucho para llegar a la frontera. Argentina. Estamos en Chile. Y continuamos de aquí. En el radio. Ya es el río, pero ni siquiera está aquí. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Acerillo, que es hacia adentro, actividad minera. Y seguimos avanzando hacia el límite internacional. Una cuesta de 9,5 kilómetros. Recuerden saber las luces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, qué paisaje cínero. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.